Música Quería pasarme el día entero en la cama, lejos del frío, sumida en esos sueños. Quería tener a alguien con quien compartir. Pero me angustio, me ahogo con solo pensar en hablarlo. El azul es un color pálido. Te invitamos a conocer nuestra colección de artes gráficas. Mi nombre es Andrea Restrepo Lora y hago parte de la Bibliometro del PINAP. Este libro está disponible en nuestras bibliometros. Te invitamos. Música 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 Música